Música Pórtate bien para que a ti te vaya el cielo Haz un favor y se te devolverán dos Sé muy humilde y no le hagas de panfarrón Son los consejos que Don Cheyo a mi me dio No los olvido y presente los tengo yo Y es lo que me ha hecho ser la persona que hoy soy Música Si naces pobre hay que buscar a la riqueza Si eres rico que no se suba la cabeza He visto ricos que presumen de grandeza No ayudan a sus padres y hasta se avergüenza No ayudan a la pobre y a de un santo le rezan Nunca se olviden de lo que hacen y se regresan Música Por eso cuando yo un día agarro la parranda Es porque tengo y sobra pa' comer mañana Yo no soy de esos que viven un día de rey Y la semana se la avientan como güey Yo tengo poco pero no en mis trubias Si hasta me alcanza pa' tener hermosa y mujer Y esta es otra de las composiciones viejo El cerebro Pa' que presumir ropa cara de mi liento Si en la carretera no traes mil o no viajimiento Ahora ya cualquier plazo a Chey se cree león Y andan cinco días con el mismo pantalón La ropa que hay un visto tal vez no se acarará Pero mi bolsa siempre la traigo cargada Ya me despido y espero no se molesten Quieren tener a suelo celeste que les cueste Son los consejos que mi viejo a mí me ha dado El diablo más sabe por viejo que por diablo Nunca presuman lo que no puedan entender No vivan un día como rey y otro de güey Con la de mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O diganme lo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Me perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un despeche Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice patrero Ya se me acaba hasta el miedo Ni lástima tengo a nada Ya baile con la más fea Y baile toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento Que tanto verde y fe se extraigo Mucho sentimiento El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo Y de niño ya quería ser grande Para el negocio entrar Quería dejar la pobreza Poder vivir como rico Soñaba con carros del año Las mujeres, los caballos Elegante y bien vestido Poder tomar un buen vino Para eso tuve que rifarme Y así decidí brindarme Para los Estados Unidos Comenzé trabajando limpio Para prenderme en las calles Y poder conocer clientes Para ser un mister grande Le pide mucho Y he enseñado Que para poder ganar Y tenerla que gozar Y uno primero es arriesgar y ser Soy feliz porque me rifé Y lo que un día yo sé Hoy no disfruto lo grande Arriba de un buen caballo Ahora me miran montar Y sacarle le he vuelto un toro No me espanto yo ni adoro Esa es mi especialidad Era una jugada de jugador Bueno, un palenque de gallos Me gusta mucho costal Y ya saben que si el cholo gana Siempre lleva gente a ganar Huele solo a la bondad Las mujeres los juegos de azares Son dos vicios que me llevan Los juegos me dan dinero Las mujeres sus pasiones Y son de lo mejor Y de los dados Es mejor nunca jugarlos Y ella considerarlo Pues ha perdido millones Lo tomo por el lado bueno Pues si me pierdo en el juego Es porque no viene el amor Soy hombre de pocas palabras Mucho pienso y poco hablo Pero cuando digo algo Me gusta que se respete Yo tiro la mano al amigo Un favor nunca lo niego Por eso donde yo llego Me aprecia mucho mi gente Pero aquel que juegue conmigo Tú soy muy rencoroso Que conmigo ya no cuente Arriba de un buen caballo Ahora me miran montar Y sacarle le he vuelto un toro No me espanto yo le ator Eso es mi especialidad No hay ningún caballo Ahora los manos son los jinetes Que no lo sabe contar Porque en el muchacho Alegrí con botas O con baraches Porque cuando puedo bailar Nací y crecí y creo que no me tengo Ay mi padre Mi padre trabajó toda la vida Y desgraciadamente murió como nació Siendo muy, muy pobre Sol redondo y colorado Como una rueda de cumbre Del diario me estás mirando Del diario me miras cumbre Y desgraciadamente murió Mi azul en lo que ha llegado Desde el núcleo me miras Y ven cuando pongo O sembrando aquellas tías Capitamos en lo que puedes comer A veces por la llanura Y otra vez por las nada Sólo que eres tan parejo para repartir tu luz Porque no te ven los ricos y hacen lo mismo que tú Sólo que eres tan parejo para repartir tu luz Habías de extrañarle al rincón a hacer lo mismo que tú Porque habiendo tantas tierras sufren tan suertesinos Hay ricos que tienen mucho y no les costó ni un pinto Y para colmo de bares la tienen sin producir No les va a importar el pobre si vive su ave morir Desde que estaba chiquillo he visto a gente en el campo Sembrando habitado al tercio, entre ellos mi padre Sala Y cuando por suerte se logra tener muy buena cosecha El precio está por los suelos, es parte de nuestra media Y que hacen los presidentes para ayudar a Romero A más acordarse de ellos cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo, si lo digo en mi canción Del sol y de nadie más, tienes que aprender patrón Sol, sol que eres tan parejo para repartir tu luz Porque no te ven los ritmos y hacen lo mismo que tú Sol, sol que eres tan parejo para repartir tu luz Habías de enseñarle al ritmo a hacer lo mismo que tú A los que me asesinaron Les dedico a este corrido por si lo habían olvidado Pa' que se acuerden tantito Yo fui Beto, el de la doja, el quitar y el velo chino Yo no sé por qué lo hicieron Si yo no tenía enemigos A la Cherokee blindada le metieron varios tiros Ni siquiera respetaron Por el crimen conmigo, mijo Y me tiré la primera piedra Y me tiré la primera piedra Deja que no te la pecar Se caen la culpa entre varios No saben cómo enfrentarlo Y yo nunca quise ser dueño Y de los carteles mentados Y de los clientes europeos Los que tanto me envidiaban Sé que se estaban muriendo Porque se los conectara Con ellos hice dinero Hasta poco comprar Italia También mucho a Doneto También a Caro Quintero Por siempre tendrán historia Fueron jefes verdaderos Un saludo al colombiano Me madrugaron primero Los que fueron mis amigos Y veron mucho a mi familia Me les vi ni ante este tiempo Me arrebataron la vida Ya no lloré más por mí Yo te los espero arriba Dicen que con hambre Nunca entran bien las letras Y no tener dinero Te aparta de la escuela Recuerdo a mis abuelos Que duro se la perdían Pa' darme de comer Pero pa' la estudio no había Y entonces decidí también Es pronto yo de vida Pero se estuvo bien Estuvo mal lo que yo hacía Casi no había trabajo Y no cumplió tanto en la vida Tomé pechera y carla Y yo soy caro Quise meterme un tiempo Para ayudar a mis viejos Pero ya estando adentro No hay viaje de regreso Con la sin gente grande Que me extendieron su mano Y yo soy agradecido Y no podía defraudarlo Con el ojito verde Sin iniciante en mi lado Me enviaron a mi papá Y para él fue mucho desagrado Y a su seguridad Muy pronto me dieron el cargo Y eso fue papel Señorón Que respaldó Si nada debes Nada temes Mi pariente La maña es mala Más sabe con quién se mete Yo no soy malo Al contrario Soy buena gente Lo que yo gano Lo reparto entre el gente Soy muy alegre Cuando yo soy el ambiente Regalo música Si me das hasta billete Soy de la maña Pero no de los corrientes Hace un día Bueno a mi con gusto Me recuerde Agenda Y estas son las composiciones Viejo Huevo Bonito, bonito Canarquía Si es para andar de fiesta Marca Gucci Es mi vestario Y si es para el trabajo Ajoreado Y camuflajeado Me fascina el ambiente Me gusta todo lo bueno Y si es para echar plomo También yo soy el primero Con una sin cosita Es la que limpia mi camino Y no fallo ni un tiro A lo que se muere latino Me gano el respeto De amigos Y de enemigos Por eso de mi amayo Soy el mero consentido Cuando tengo luz verde También me doy mi escapada Maseándome las playas Cancún y Puerto Vallarta También hay en mi pueblo Que amo Punga la malditud Yo cada vez que puedo Voy a ver a los amigos Y cuando yo llego Con gusto Me da mi gente Siempre respetando Para que a mi me respete Saludo de mano A tu voz humildemente Pues ser buena persona No te quita lo valiente Estoy adentro Y de aquí no me retiro Seguiré firme Con el JP que admiro Yo sé que también Para él soy el consentido Saludos a tu A yo siempre estaré contigo Sigo en la barra Con el dedo en el capillo Ahora se me viene Es el baño del corrido Mi clavino Andrés Yo se los digo Soy cero tres El felino El consentido En el aeropuerto De Guadalajara Rugió una metralla Murió un carterán Comenta la prensa Que los confundieron Querían darle muerte Al chavo Guzmán En la balacera Otros cuantos cayeron Había siete muertos En ese lugar Ya se sabe quienes Abrieron el fuego Después de los hechos Tenían que escapar Parecen el cuento Una forma Incluyeron Pues los esperaba Un avión comercial El chavo y su gente En un taxi Se fueron Y se le apelaron A la federal Quien tiene la culpa El que compra El que vende La droga Es un cuento De nunca acabar Mueren policías Mueren capigantes Quien sabe esta guerra Quien la irá a ganar Unos tren por kilos O por toneladas Y yo no he podido Ni un pase cargar Son quince millones Por la recompensa Por cuatro cabezas Que afición sopló Será muy valiente El que entrega Las presas Con menos dinero Se compra un panteón Yo sé que la mafia Jamás te perdona Si cae la cabeza Por una traición Allá en Guatemala Agarraron al chapo Quien le puso el dedo Eso no sé En operativos De los federales Hoy lo han demostrado La que pueden hacer Pusieron la trampa En todos los estados Y el pez descuidado Se atora en la red Quien tiene la culpa El que compra El que vende La droga Es un cuento De nunca acabar Mueren policías Mueren traficantes Quien sabe esta guerra Quien la irá a ganar Unos tren por kilos O por toneladas Y yo no he podido Ni un pase cargar Para vencer Vamos a bailar Voy a cantar un corrido Que deben de dispensar Les diré lo que pasó En el pueblo de Juchitán Mataron la mula bronca Por no saberse tantear Iván es un melo nombre Quintero es su apelativo Le decía la mula bronca Porque nunca había perdido Muchos combates que tuvo Y siempre se había salido Un viernes por la mañana Llegó el de la superior Me dijo Tibana, ven tú Yo quiero que vayas conmigo Voy a Coajín y Cuilapa Voy a hablar con un amigo Voy a traer mi pistola Que fui a arreglar el domingo También me llevo a mi compa Seguro que no me fallas Porque también trae valor Puedes morirse en la raya Se llama Faustino Ruiz Pero fue a traer la pistola Y a los tres medios tomados Se dice mechona Pásanse por el sabón Tengo un mal presentimiento Que algo les puede pasar Allí en una camioneta Y creo que es la judicia Música ¡Tengo un mal presentimiento en la muta! Fue donde se detuvieron Dicen que fue el de las mañas Detrás de la superior se ven las motorizadas Para matar a la mula donde quiera que se hallara Dentro de pocos momentos empezaron a tomar Entonces dice mechona, pasése para el saguán Tengo un mal presentimiento que algo les puede pasar Ahí llegó una camioneta y creo que es la judicial El comandante primero hasta adentro se metió La mula como valiente llegó al cuello nebrico Que le saca la pistola y el cargador le vació Como estaban encerrados se metían de uno por uno Ahí la mula tuvo tiempo y agarraré el F1 Con este rifle que tengo no me le rindo a ninguno Los de la motorizada salieron derrotados Porque quedaron tres muertos y dos se fueron baleados Hasta a la vez no me olvido a perseguir esos gallos Y quiero que me den un pase porque me estoy acabando Ya peleamos con la ley de Sinaloa y de Durango Y con tanto enfrentamiento el sueño me está ganando Me adaptaron de la sierra porque era bastante gente Me les disfracé de arriero, ya no les quise hacer frente No piensen que soy cobarde, es que soy inteligente En eso del contrabando, el que no sabe se muere La vida está en un hilo de todo aquel que la mueve Constantemente el peligro, a cada paso nos llueve Antes yo era federal, pero no me convenía Porque era mucha la mafia y poca la policía Ya me llegaron al precio, les trabajaré otros días Corinto de Tamaulipas, nacido y creado en Laredo Le dije adiós a la mafia, voy con rumbo al extranjero Este es el último viaje, les dejo mis comederos Ya me voy a retirar, se los digo ya te veras Volviendo de San Antonio, comandaré la frontera Si me quieren conocer, pregunten por la Pantera Esta vida no es tan fácil, mucho menos si se crece Para nunca ser querido He logrado sobrellevarla, más cuando recuerdo Al viejo cierto, por dentro un vacío Por envidia o por cobardes, me quitaron a mi padre Cuando apenas fue un niño Mis respetos pa' mi madre, que a la vez también fue padre Pa' que no salva adelante Tal vez no soy un buen hijo, pa' mis padres con un título Solo yo no quise estudiar ni leer Pero gracias a mi esfuerzo no resalí adelante Como todo un comerciante No importa lo que comercian los yorgantes Si me deje y para ir juntos y planteles Me gusta escuchar la banda, los norueños y las guitarras Y dar los amaneceres Son los gustos de mi padre, algo tenía que sacarle Me recantan las mujeres Tampoco me martirizo, la que me quiere seguida La que se ve es porque quiere Y seguimos firmes con pa' Peñalosa Y esta es pura jerarquía viejo Mi respeto es para ti Y gracias por contar contigo Prometo nunca fallarte Un favor nunca lo olvido Tiene a mi mano el amigo En lo que yo pueda ayudarle Me gusta evitar problemas Pero cuando no se puede También me gusta adorarle Son mis hijos los más grandes Ya saben cuánto los quiero Estén lejos, sus cerquitas Soy humilde, muy sincero Todos me dicen el prieto Yo aquí estoy pa' mi familia Un saludo a mis hermanos Yo seguiré comerciando Pa' que vaya mi vida No importa lo que pongas Y lo importante es que me deje Y pa' mis juntos y placeres Me gusta escuchar la banda Los muertos y las guitarras Y dar los amaneceres Son los gustos de mi padre Algo tenía que sacarle Me recantan las mujeres Tampoco me martirizo La que me quiere seguida La que se ve es porque quiere La que se ve es porque quiere Ahora Guille Aguirre Ahora Chico Villa Pude darte un cariño tan grande Que no mereciste A tus pies llorando rendido Pidiéndote amor Son mil veces que estando vencido Logré levantarme A caer nuevamente de cuenta Por otro dolor Ya de plano No tengo más fuerzas Pa' seguir luchando Ya he vivido Y he sufrido bastante No puedo seguir Si mi orgullo ha caído Tan bajo Por acariciar Ni ver Ya no quiero Seguir descendiendo Prefiero morir Y me aguanta En distancia Tan solo Querer alcanzar Y por cuánto dinero Manchado Perdió tu amor Perdió tu amor Perdió tu amor Indugado derecho Y de veras Jamás me arrepiento Y el castigo Que te has merecido Se lo dejo a Dios Ahora compa Chico Vida Saludito compadre Al Ingeniero Pérez Ya de plano No tengo más fuerzas Pa' seguir luchando Ya he vivido Y he sufrido bastante No puedo seguir Si mi orgullo Ha caído Tan bajo Por acariciarte Ya no quiero Seguir descendiendo Prefiero morir Y me aguanta En distancia Tan solo Que debo alcanzarte Y por cuánto dinero Manchado Perdió tu amor De jugado derecho Y de veras Jamás me arrepiento Y el castigo Que te has merecido Se lo dejo a Dios Y vámonos a San Texas Pariente Un joven muy bien vestido De vaquero y con tejano Con varios anillos de oro En su muñeca una esclava Y una imagen de mal verde Que en el cuello Trae colgada Una troca color verde Con plamo bien protegido De cristal y cocaína Le caben treinta y chisquilos Por fuertes viene a cruzar Muy seguro De sí mismo Al llegar a la garita Le da un besito a la imagen Le dice a Jesús Más verde Aquí donde has de ayudarme De antemano Muchas gracias Sé que no has de abandonarme Le pidieron sus papeles Pero los mostró muy tranquilo Y le dijo el emigrante Para donde va mi amigo Le dirijo a San Antonio Porque ahí es donde yo vivo Pasa que Dios te bendiga Y que tengas un buen viaje Y con una sonrisita Pasa un narcotraficante Y también discretamente Vuelve a besar La imagen Mientras hay en Culiacán Una madre lleva rosas A la imagen de mal verde Y su fe es muy poderosa Ella pide por su hijo Que le salgan bien las cosas Que mal verde es milagroso Otra vez se ha comprobado Y una carga nuevamente Que se encuentra en el mercado Y un joven en Culiacán Otro viaje ha preparado La imagen de mal verde Pariente Pero con los remdes Hay alta, hay baja Lo que sube, baja Que no ocurre y vuela Hay maestros tontos Y gente muy lista Sin ir a la escuela La vida se trunca Se trunca en mi cara Y la pobreza Puse el día delante Y como un buen pirata Busqué la riqueza Luego allí fui Con ocho cruz Y al otro lado Y me metí a la mierda Con muy buena suerte En un dos por tres Hice muy buenos clientes Me vine para el pueblo Y ahí vuelve delante Ni su ni fluyente Hoy se han respetado Y no es por presumir Ayudo a mi gente El whisky y el coñac Me gusta en mi mesa No me pesa el codo También el mezcal Me gusta tomar Ronda para todos Que suene la banda El amor de mi guitarra Y son mis monos Yo soy el agua De un brumil Y sincero Y no como el oro Ayuda Y bonito, bonito Mi jerarquía Y ahí le vamos Juanpa Luis Puro final Camión sin tiempo Allá por mirar Y yo los mejores papás Me gusta andar Tarde la calle En un curva y deportivo Allá en la ciudad Y hablando de muchas niñas Si no mías Me gusta estrenar Salí enamorado Pues traigo una escuela Que pongo de mal La vida y la muerte Una linda otra triste Es la ley del mundo Por eso aprovecho De cada momento Y de cada segundo Si un día de morir Moriría feliz Pues ni de ni gusto El gusto Pero si me matan Y si era mi calza Sería lo justo Un reloj Un loj Dime marica Las horas Mañana Ven mi amarte Adiós Por tu vallar Taca en gol Quintana ron Tengo que me dechar En mi No me paro De tu amor En la venda Y hacer un desmal De amanecidas Tres noches Tres días No pueden Enrajarse El bizco y el coñac Me gusta en mi mesa No me pesa el codo También en el estal Me gusta tomar Ronda para todos Que suene la ronda El burteo Y guitarra Ya sabe el mismo Yo soy el aguante Un brujil Sincero Vino como el oro Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Andan a ir cambiando Y entre más brillantes pierdan Los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Me corredo y pa' delante Y con unas tecades Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Y luego entre los desprecios Y tantas mamadas Oye a los ricos arrogantes Ya no hay gente espante Ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sin un beso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién Ordeñada De una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo El consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo esto Ya les dije un rezo De la vida ruina Ciudadano americano Y de corazón mexicano Su origen tierra caliente Y de nuevo es el estado Lo que buscó se pasé Cuando va a ser Para su rancho Quien trabaja y se supera Muy buena vida le espera Y el compas sabe moverse Para llegar a su cartera Yo sé a qué se dedica Ni diría Aunque supiera El compas sencillo No mire No hace de menos a nadie Porque en la vida Da sorpresas Algún día Puede ser grande Si eres pobre Puede ser rico Pero un beso Hay que chingarle Y nos vamos Hasta la queridumbo Para que Y así su amigo De diablo Por morirse No se preocupa Vinos, carros Y mujeres Así la vida disfruta Gostando de los placeres Popana y Quibela Quiringua La marca no es el hombre Al hombre lo hace En los hechos Pa' que quiere Y ropa de marita Si en la bolsa No trae ni un beso Le apresa Lo que no tienes Lo que es verso Si de mejor De verdad Hasta guerrero Por gritos Le hace el camino Yo venía Ya en el rancho Con mujeres Whisky y amigos Que la banda Suene Suene Que esta noche No dormimos Me dicen el 24 Que tiene la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Tecate Yo soy nacido En la sierra En el pueblito Del ese Y en el negocio Que yo ando Se anda ripando La suerte Que me engañan Los norteños A cantar En mis corridos Traen gran perico Y cerveza Dame botellas De vino Siempre he sido Responsable Por eso Tengo un lugar Y cuando se me ha ofrecido Me era sabido Jugar Traigo clavado En mi bando Porque también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Los números andan fuertes Con todo el bien sabido Las justas se ponen bien Porque somos muy unidos Seguro que se escribimos De arriba Sochibico ya Me dicen el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Tejate Yo soy nacido En la sierra En el pueblito En el negocio Que yo ando Se anda rifando La suerte Que vengan Ya los norteños A cantar en mis corridos Traigan perico Y cerveza También botellas De vino Siempre he sido responsable Por eso tengo un lugar Y cuando se me ha ofrecido Me era sabido jugar Traigo clavado en mi mando Porque también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Me paro de la nada Los números andan fuertes Con todo el bien sabido Las justas se ponen bien Porque somos muy unidos Yo soy ese hombre De quien tanto se habla Yo andé con la escuela Por buscar trabajo Como un campesino Cultive las tierras Pero al cosecharle A su precio De la banca Me asumió un amigo Me ofreció riquezas Y le entré de lleno Al negocio Del narco Comencé vendiendo Pedazos y kilos Y al paso del tiempo Logré un gran imperio Que iba a decir Que un triste campesino Que ordenaba bancas Soy gasto y gasto el dinero Ahora me la paso En el grave y en vestido Gracias a mis huevos Tengo lo que quiero Ahora soy de parranda Y me gusta la banda Bailan los caballos Y traigo a los carros También siempre conmigo Y se pude ser tan bien Pues que juego barata Y también juego gallo Y si las mujeres Ahorita se hablan De las más bonitas Soy sueño Ahorita se hablan los caballos Y puro pa' arriba Nada pa' abajo Con perrichar Agüemo Y esta es mi jerarquía viejo ¿Quién en esta vida Persever al calza Cuando ayer era niño Soñé con riquezas? Sé que no soy pobre Tampoco soy rico Y calacalame Su luz que me pesa Y si alguien de ustedes Pregunta mi nombre Soy el duperichar Y allá de la mesa Ahora estoy de baranda Y me gusta la banda Bailan los caballos Y traigo a los carros También siempre conmigo Y saco de sal Pues que juego barata Y también juego gallo Y si las mujeres Ahorita se hablan De las más bonitas Soy sueño Enamorado Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Ya no Ya no Ya no No, no, no Ahora chaparro Bailamos Vamos a bailar Ándale sí chaparrita Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Un saludo a todas las lupitas ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Con ella no baila Su papá Felicen su papá Que no Felicen su mamá Que sí Que bailen vida Que bailen esa niña Que quiere bailar Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Ahora Juan Vega, aquí de C Má viviste pose Tu corazón gitana Ese chaparrito ¿Y dónde está la chica de la rueda? Oye ¿Qué hondran esas chicas del Coyol? ¡Rico! ¡Ahora bolsita de aire! Báilala Cirilito, báilala ¿No quieres viejo? Báilala Cirilito, báilala 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 Cirilito, báilala Báilala Cirilito, báilala Cirilito, báilala Báilala Cirilito, 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 báilala Cirilito La güera se me sobran y no la puedo abrandar Ay, 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 ay Ando buscando un charquito pa' poderla remojar Ay, 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 ay Yo te quiero porque eres hermosa, perfuma de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa, perfuma de rosa, me muero por ti Ay, ay, ay ¡Epa! Ahora compa Armando Mejía, a ver a qué hora, hora rara ¡Párate vaca, chichona, chichona, chiches de cuero! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quiero que llenes el tarro y que quede pa' el becerro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo te quiero porque eres hermosa, perfuma de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa, perfuma de rosa, me muero por ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Títasela 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 ¡Gracias por ver el video!